Regil, que está aquí con nosotros, porque él se une a Grupo Fórmula y nos va a contar en qué y por qué. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, Maxine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andaba muy desocupado. No sabía qué hacer a las 10 de la mañana. No, ¿por qué? Porque Radio Fórmula nos invitó y estoy muy agradecido, muy feliz, nervioso, porque son nervios muy bellos de un nuevo programa. Hace seis meses que me llamaron y me dijeron, oye, ¿no te gustaría, así como tienes tu podcast, que nos va muy bien con el podcast en temas de wellness, crecimiento personal, ya tenemos más de 80 millones de descargas, ¿por qué no haces eso en radio? Y le dije, oye, está padre la idea, gracias, pero ¿a qué hora? Y ahí empezó la conversación hace seis meses. Fíjate. Y entonces el tema es hacer algo similar, no idéntico, pero similar a lo que hacemos en el podcast, es hablar de salud física, mental, emocional, dinero, relaciones, amor, es crecimiento personal, pero en forma muy divertida. Y le vamos a meter la jiribilla de juego, concurso, o sea, vamos a meterle... Sí, qué trivia. Estás invitada, están invitados a ver, ya me quedan. Oye, ¿a qué hora va a ser? A las 10 de la mañana, lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Por qué estación? Bueno, en Ciudad de México 104.1, en cada lugar de la república es una diferente, y en Telefórmula de 10 a 11, porque a las 11 entra Maxine. A las 11. Entonces, estaremos ahí entre Ciro y tú en Telefórmula. En Tele tienes de 10 a 11. Si es Ciro, como es la IVA, luego voy a entrar yo y luego sigues tú. En Tele, y luego en radio, ¿te sigues en radio? Hasta las 11 y media de la mañana. Ahí es donde... Está bueno. Está divertido. Y fíjate, yo he escuchado tu podcast y la verdad es que sí transmites mucha buena vibra. Al final siempre tu trabajo como conductor ha sido eso. ¿Cómo desarrollaste, cómo llegaste al punto en el que ahora, digamos, transmites toda esa buena vibra, pero que tenga un fin, que le ayude a la gente? Eso es complicado. Comunicarse con la gente y de repente usar esa comunicación para ayudarlos con tu mamás cotidianos. Es complicado. ¿Cómo fue armarlo? ¿Cómo ha sido armar este proyecto para que todos tus fans y la gente que te sigue en el podcast sepa que ahí va a encontrar la respuesta que de repente te decimos, híjole, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para lo otro? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Pues mira, yo recibo los tomatazos o los aplausos, pero como ustedes bien lo saben, el equipo es básico. Y tengo un equipo integrado por casi puras mujeres. Casi todas son mujeres. Maravilloso. Y lo hacemos en equipo. Entonces tenemos un equipo, investigamos muy bien. Hacemos nuestra tarea. No llegamos ni al podcast ni aquí, igual que ustedes. No vamos a llegar a improvisar. No, no, no. Encuestamos a nuestro público, hablamos con la gente. Y lo que vamos a tratar de hacer es solucionar problemas. Problemas de salud física, mental, emocional, dinero, relaciones. Entonces, y traer expertos. Entonces, así nos estamos preparando. Va a haber muchos expertos. Vamos a tener mesas redondas muy seguidas. Vamos a incluso tener una sección donde vamos a poner cosas. Ya es que en temas de salud, con el internet hay muchas mentiras. Entonces vamos a poner así como, esto es fake news o real news. Así preguntarle a un médico, por ejemplo, a ver, tal cosa o tal medicina o tal cosa. ¿Es verdad o no es verdad esto que se dice en redes sociales o en internet? Vamos a jugar mucho. Forma divertida, pero dándole herramientas a la gente para que viva lo mejor, para alcanzar nuestro máximo potencial. Es que ha sido un crecimiento muy grande. Y aparte, yo lo vi porque cuando te dimos el micrófono de oro allá por el podcast y todo esto, empezaba y ha habido un crecimiento total por los temas de interés. Los invitados los haces parte del juego, de hacerlos en confianza, de los temas, el público. Y cuando tú estás rodeado de mujeres, pero esas mujeres creo que también han dado la pauta de ser líderes, pero también de escuchar, de tener esa sensibilidad de cómo le vas a hablar a una mujer, cómo le vas a hablar el entendimiento del ama de casa. Es para todo el público, pero vas a llegar a un nicho que también quería el público que estuvieras en la radio. Sí, la mujer ya es otra cosa. A mí, mi mamá, en paz descanse, pues fue justamente conferencista, directora de ventas, fue campeona nacional de ventas con un par de empresas en redes de mercadeo de hace muchos años, en México de los 70, y hoy la mujer es emprendedora, hoy la mujer es profesionista, hoy la mujer es piloto. Ahí tengo una amiga que va a venir al programa, que es piloto de Aeroméxico, y va a volar el 777, que es el Dreamliner. Es la va a ser la primera mujer, entonces, por ejemplo, vamos a entrevistar a ella. En fin, la mujer de hoy en día, todo para la mujer, es muy distinta, ¿verdad? La mujer ha evolucionado, entonces lo que hoy piden son cosas muy diferentes, no es nada más la mujer tradicional que ama de casa, ¿qué vamos a cocinar hoy? Digo, eso existe y está perfecto, pero es muchísimo más complejo. Claro, no, antes nada más te educaban para casarte. Claro, exactamente. Sí, si no te habías casado a los 18, ya estás quedado. Y a los 20, ya estás peor de que edad. Ahora el quedado soy yo. Oye, ya eres quedado. Pero por decisión propia, Maxime. Pero feliz. Pero feliz, sí. Claro. Sí, la familia, pero fíjate que eso también vamos a tocar mucho en el programa, esos estereotipos ya es hora de que los rompamos. No, la familia, hacer familia no es para todos. No, claro. No es para todos. Es lo que decíamos el otro día, no todas las mujeres son madres. No, claro que no, pues no eres máquina de tener bebés. No, claro. Y si decides no tener hijos, también es válido. Sí, hay mujeres que nacieron para ser presidentes, ya hay mujeres que nacieron para tener hijos, ya hay mujeres que nacieron para ser líderes en radio y televisión. Hay de todo. Y ya tenemos que romper estos estereotipos. Patrones. Esos patrones, ¿no? El tema del cuerpo, ¿no? A mí ya me tocó que me hicieran bullying por estar gordo y por estar flaco, ¿no? Entonces, también esas cosas, o sea, ya tenemos que evolucionar nuestro nivel de conciencia y dejar a la gente que viva como quiera vivir. Y noドン.